Hola futuras quinceañeras, mi nombre es Juliana, yo soy Sindel y esto es Dramas de 15 años con Lucy Franco. Bueno Sindel, el día de hoy estamos estrenando esta nueva sección de la que tanto les hablamos en redes sociales, que como ya les dijimos su nombre es Dramas de 15 años con Lucy Franco, y la idea de esto es un poco de hablar sobre experiencias, sobre anécdotas de eventos de 15 años que ya han pasado y podernos recomendar cosas buenas que nos pueden servir en nuestros eventos próximos o poder prevenir y tomar nota de que se puede mejorar en esos eventos que vienen, ¿no? Que pues esto es una comunidad entera, entonces la idea es ayudarnos un poco a mejorar todo lo que podamos hacer, ¿no? Así es, y pues bueno, en cuanto a drama no nos referimos solo a lo negativo, sino hay dramas positivos, algo alegre, algo bonito, entonces la intención es compartir anécdotas que marcaron su quinceañera positiva o negativamente y esto ayuda a todas las futuras quinceañeras, como bien lo decías, a prevenir, o también si hay alguna idea bonita que te ayudó a hacer más inolvidable tu quinceañera, pues que otra quinceañera también lo pueda hacer de esa manera. Claro que sí, es pues un espacio que le regala Lucy Franco a ustedes para que no simplemente nos escuchen, sino que puedan darse un poco a la idea de todo lo que hay por hacer en un evento de 15 años, ¿no? O sea, es que son muchas las opciones, así como Lucy Franco les ofrece opciones de vestidos de colores y de accesorios, así hay temáticas y demás cosas que podemos agregar en nuestros eventos. Así es, hay un mundo por conocer en cuanto a los eventos de quinceañera, cosas que se pueden hacer mejor, cosas que puedes aplicar y hacerla inolvidable para que todo sea más práctico también, o cosas a lo mejor que pasaron de alguna manera negativa y que tú a lo mejor no tienes idea, algo tan simple, entonces para que también tomen nota de eso al momento de organizar tu quinceañera. El día de hoy vamos a estar hablando del fuego, sí, algo supimos de que nos enviaron mucho un video, o como que nos insinuaron mucho sobre este video que había sido supremamente viral, realmente yo no lo conozco, pero pues ya que nos decían que era mucho con el fuego, pues supongo, o he visto, si bien no he visto este video, sí he visto eventos similares donde han pasado cosas pues un poco complejas respecto al uso del fuego en los eventos, y la idea de este video es pues reaccionar un poco a este video que ya fue hace un par de años, y pues dejarles saber no solo nuestra reacción, sino nuestra opinión también. Sí, nuestra reacción, que reaccionen con nosotros, nos escriban en los comentarios qué es lo que ustedes piensan al ver este video, qué sentimiento les ocasionó también, y que esto también pues nos ayude, como les decíamos, a tomar notita de qué es lo que se puede mejorar siempre en los eventos de quinceañera. Claro que sí, para eso estamos, ¿no? Así es. A eso nos dedicamos. Así es, entonces esto es para que ustedes lo vean con nosotros, y también nosotros siempre trabajamos con quinceañeras, siempre estamos en miles de eventos, siempre tenemos conocimiento de tendencias, de lo que está de moda, todo lo que viene entrando, entonces para hacerles también recomendaciones y tips para que a ustedes pues se les facilite toda la organización de su evento de quinceañera. Claro que sí, Lucy Franco está súper pendiente, es sobre todo ayudarlas, ¿no? Aparte de ofrecerles lo mejor en vestidos de quinceañera y accesorios de quinceañera, queremos ofrecerles pues una comunidad, como lo decía hace un rato yo, pues una comunidad donde ustedes se sientan seguras y donde vamos a ser totalmente honestos con ustedes de qué les recomendamos, pues que consideramos que no debería ser así. Sí, en Lucy Franco, más que venderte un vestido de quinceañera, queremos ser parte de tu quinceañera y ayudarte a que sea inolvidable por aspectos positivos y no por algo negativo. Entonces, vamos a ver. Así es, Indel. Ah, mira, es que las copas son las que traen fuego. ¡Ujú! ¡Ay, pero mira! Lo que hablábamos. Al parecer nadie estaba prevenido para esto, nadie tenía el conocimiento de qué se debe de hacer. No. Entonces todos corren a ayudarla, claro, pero mira el fuego. Sin saber cómo, ¿no? O sea, la ayuda a uno siempre va a tener la intención de hacerlo, pero sin saber cómo que se... Así es. Así es. Pero mira, en cuestión de segundos el vestido se consumió, o sea... Claro que sí. Me parece tremendo, me parece tremendo. Me parece que es una experiencia inolvidable de una manera que nadie quisiera. Sí. Realmente es esta chica con sus copas, yo me imagino con todo un show preparado, duro también. Sí, claro. Pero pues se atravesó algo que no esperaba, algo con lo que no contamos. Sí, porque fue algo que estaba fuera de sus manos porque en el video se ve que, no sé si sea como alguna palomita, alguna mariposa, algo... Sí. Vuela sobre ella como que la asusta, su reacción es moverse, entonces se descontrola. Moverse un poco rápido y pues eso hace, o como consecuencia hace que todo se caiga y pues ya cae sobre su vestido. Lo que hace es, obviamente estamos hablando de telas, estamos hablando de diferentes telas que son sensibles realmente porque pues para vestidos de quinceañera y prende todo. Sí, en cuestión de segundos. Su vestido queda resumido en cenizas. Así es. Fuerte. Sí, eso es impactante, ¿sabes? Fuerte, y lo que tú decías, el tema es que no hay una prevención, ¿no? Acá lo que queremos es que ustedes se den cuenta de que el uso del fuego, ya sea exactamente solo fuego, o sea, juegos pirotécnicos, no está mal desde que yo sepa que a mi alrededor todo está puesto para saber llevar cualquier situación que se presente, ¿no? Así es, la intención de esto no es asustarlos, decirles que no utilicen el fuego, no utilicen juegos pirotécnicos, no, porque hay eventos que han salido hermosos y han hecho uso de juegos pirotécnicos, pero la intención es decirte que siempre hay algo que saber y siempre estar prevenido. Si tú vas a trabajar con fuego, pues tú saber qué hacer, tú saber cómo moverte, a qué distancia vas a estar de la zona donde van a salir los juegos pirotécnicos, que alguien más esté pendiente de ti, que te cheque que no te acerques mucho, y también que todo a tu alrededor, tus familiares más cercanos, a lo mejor, sepan reaccionar, haya un extintor a la mano. Claro. ¿Sabes? Sepan qué hacer. Parte indispensable, yo creo que el fuego es saber qué tengo que contar con un extintor en el salón donde voy a estar. Así es, que todos sepan de qué manera ayudarte, pero sobre todo pues prevenirlo, ¿no? Que tú también estés consciente y tranquila de que a lo mejor no te tienes que acercar mucho, a qué distancia estás, tener medida a esa parte para que pues no se vaya una sola chispita, puede ser un caos, entonces siempre estar prevenidos en esa parte. Claro que sí, también pues como consejo, así como nosotros podemos aconsejarles un poco o recomendamos a la hora de elegir su vestido, les recomendamos tantas cosas, también es importante que las personas que les recomienden, ven, hagamos esto o resaltemos con esto tu evento o tu entrada o tu baile sorpresa, pues también te tenga en cuenta y te cuente sobre cuáles son los riesgos y también qué está tomándole en cuenta para poderte ofrecer estas opciones, ¿no? Que es importante y es parte también de lo que hacen las personas que se dedican a, pues a hacer eventos, ¿no? A montar todo este tipo de shows. Claro, sí, señora. Sí, deben de saber organizar el evento súper espectacular, pero también el informarte y que también esa persona sepa qué hacer en caso de que algo se pueda descontrolar. No, porque también la idea es que ustedes se den cuenta que sí se puede hacer, claro, nada está totalmente rechazado en un evento, pero sí que se den cuenta que puede salir bien, pero teniendo las medidas correctas y precaviendo cualquier situación que se pueda presentar. Entonces, eso era lo que les queríamos contar, compartir con ustedes. Recuerden que vamos a estar cada sábado con ustedes subiendo un poco sobre estas anécdotas, historias, videos como esto, de qué cosas pueden usar. Supongo que el siguiente video que podríamos hacer estaríamos mostrándoles de las mejores ideas que pueden estar entrando en este 2025, que también es lo que queremos hacer con esto. Entonces, agradecidos de que nos acompañen, de que se suscriban y de que sigan estando súper conectados con nosotros. Lucy Franco está creando una comunidad muy linda de quinceañeras. Recuerden que no es un evento de quince años, sino que son muchos a la vez, ¿no? Estamos trabajando en muchos a la vez y entregando nuestro mejor esfuerzo para que todo sea como en sus sueños. Así es, más que venderte un vestido, queremos ser parte de algo inolvidable. Es una sola vez en la vida. Claro. Entonces, queremos ayudarte a que se marque de la manera más positiva, que lo recuerdes con muchísimo amor, con muchísima alegría. Y que sepas que Lucy Franco, más que ser una tienda y solamente vestidos, somos una comunidad de personas. Así es. Que disfrutamos mucho el ayudarte, darte tips, hacerte recomendaciones para que todo el día de tu evento te salga perfecto. Entonces, síguenos aquí en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Suscríbete aquí a nuestro canal. Dale like. Activa la campanita de notificaciones. Y escríbenos en los comentarios tu anécdota, si ya fueron tus quince años. O también, si tú tienes alguna pregunta y quieres que aquí lo platiquemos, algo que te pueda funcionar, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y pues, esto ha sido todo por el día de hoy en el capítulo de Dramas de 15 años con... Lucy Franco. El tema de hoy fue el fuego, entonces hay que estar súper prevenidos. Esto es todo por el día de hoy. Ella es Juliana, yo soy Sindel, y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Hasta luego.